Hola chicos, buen día a todos, espero que estén todos ustedes muy bien, que hayan pasado una feliz pascua el fin de semana con sus familias, más allá de esta situación que es un tanto incómoda para muchos, pero les deseo realmente que hayan tenido un hermoso fin de semana y que hayan de la mejor manera posible disfrutado de ese momento, ¿verdad? Bueno, el video de hoy que va a ser breve, les voy a presentar una introducción a la segunda obra que vamos a leer, la segunda tragedia griega que vamos a leer, que es Antígona, ya hemos terminado con Edipo, les agradezco a todos los que han comentado en el foro anterior, han hecho aportes muy interesantes, igual los voy a contestar de forma personalizada Pero realmente me pone muy contento que participen y sobre todo con ese nivel de profundidad, porque han comentado cosas, aspectos realmente muy profundos, muy interesantes Y realmente me alegra que la tragedia les haya interesado, haya hecho que piensen, porque es una tragedia muy conmovedora, bueno, como toda tragedia También pude ver que les interesa mucho los mitos, les recomiendo dos libros que pueden bajar en PDF Bueno, yo los tengo en formato físico, pero uno es Los mitos griegos, de Robert Graves Después si quieren me preguntan y les pongo bien el título, pero este libro Es muy interesante porque bueno, como su nombre lo indica, presenta los principales mitos griegos Esos mitos que ya conocemos porque son justamente mitos que trascienden las épocas, las diferentes culturas y nos llegan a nosotros Pero es un libro muy interesante para tener siempre a mano y para releer Y otro que es un libro muy interesante para tener que hablar con los mitos griegos Y otro que es un libro que es un libro que es un libro que también puede estar en PDF Las Metamorfosis de Ovidio Es un libro ya más extenso Ovidio era un autor, un poeta romano que lo que él hace es tomar como sucedió con el imperio romano toma la cultura griega y lo que hace Ovidio es adaptar o presentar los mitos griegos pero desde la cosmovisión, desde la ideología romana es un gran libro, yo lo compré hace muchos años me salió muy caro realmente, me acuerdo que había salido muy caro así que ahora no sé ni cuánto debe estar, debe estar realmente muy muy caro pero si lo buscan en pdf estoy seguro que lo van a poder conseguir y si les interesan los mitos no los dejen pasar porque los dos que les recomiendo son dos libros excelentes y con eso van a tener una muy muy buena base de lo que son los mitos al menos griegos, porque mitos hay en todas las culturas bueno, ahora sí, puntualizando puntualizándonos en Antígona bueno, tenemos que decir que fue estrenada también por Sófocles el mismo autor que el autor de Edipo en el año 443 a.C. fíjense que estamos hablando sí de obras que tienen en sus espaldas el paso del tiempo, son obras antiguas pero sin embargo, como a pesar de que hayan sido escritas y compuestas y representadas hace tantos, tantos, tantos años como todavía nos siguen haciendo, haciendo pensar son obras clásicas realmente bueno, Antígona presenta un panorama muy interesante en particular es una obra que a mí me encanta yo tal vez, esto es complicado de afirmar pero tal vez podría decir que es mi tragedia personal preferida me encanta Antígona, me encanta leer y releer Antígona nunca me aburre y lo digo con sinceridad siempre encuentro un aspecto nuevo para pensar sobre Antígona bueno, ella es la hija de Edipo Edipo, bueno tenía cuatro hijos dos chicas y dos chicos dos mujeres y dos varones jóvenes los cuatro muy jóvenes cuando Edipo se queda cegado o sea, se ciega a sí mismo ustedes sabrán como leyeron él no muere yo les había dicho que la gibris puede tener como consecuencia la muerte o la muerte de algún ser querido o perdón, u otro tipo de castigo bueno, el castigo de Edipo si bien él no muere muere Yocasta muere su madre bueno, él había matado a su padre pero él en particular el personaje de Edipo no muere al menos en esta tragedia los que quieran averiguar qué es lo que pasa en Edipo deberían leer la obra la tragedia Edipo en Colono cuando Edipo se va de Tebas desterrado al final de la obra de Sófocles él se muda digamos queda desterrado a Colono y ahí se produce su muerte bueno, sin embargo volviendo a Antígona la obra comienza como les dije en la clase pasada in media res in media res es esta forma de comenzar que ya está un poco empezada que no entendemos bien qué está pasando digamos que el autor nos 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 obliga a prestar atención bueno, nos focalizamos qué está pasando hay que averiguar qué está pasando y sucede varios años después del destierro de Edipo como les decía él había tenido cuatro hijos Antígona Ismena también llamada Ismene en algunas traducciones es lo mismo las dos chicas Eteocles y Polinices los dos varones se pueden haber llamado Pedro y Juan pero bueno son griegos tienen nombres griegos Eteocles Polinices Antígona e Ismena bueno no voy a contar el argumento porque ustedes tienen que leer la obra solamente voy a intentar digamos como trazar o presentar el panorama general de la obra ¿sí? resulta que cuando Edipo se va a Etebas bueno hay un problema que tienen que decidir quién va a ser el nuevo rey de Etebas los postulantes los candidatos son sus dos hijos Eteocles y Polinices pero ¿qué sucede? bueno hay un conflicto entre ellos porque ambos querían el trono ambos querían gobernar Etebas ambos ansiaban el poder entonces llegan a un acuerdo llegan a un pacto para hacerlo de forma equitativa igualitaria van a gobernar por un periodo de siete años cada uno ¿sí? gobierna primero uno un ciclo de siete años y luego le deja el trono a su hermano ambos están de acuerdo y sucede que Eteocles es el primero en gobernar se cumple su plazo se cumple su ciclo de siete años y le tocaría ¿no? legalmente digamos a Polinices pero ¿qué sucede? Eteocles le había gustado tanto el poder que no quería alargar el trono de Etebas no quería ceder su lugar no quería cederle lugar a su hermano Polinices Polinices enojado muy enojado se une a una a un bando ¿sí? a una tribu enemiga de Etebas que eran los aqueos ¿sí? los aqueos tal vez les suene ese nombre porque son los protagonistas de la odisea ¿sí? Aquiles por ejemplo es un aqueo era un pueblo un pueblo enemigo de Etebas entonces Polinices enojado porque no puede tener el poder que le corresponde se une a Etebas y ataca la ciudad de su padre de Edipo Rey que no está bueno Teocles que era el rey arma todo un sistema de defensa con con siete murallas se arde una tremenda guerra hay una batalla real ¿no? y finalmente ambos los dos hermanos mueren lo interesante es que se matan mutuamente hay un combate entre ellos muy muy épico y y se matan mutuamente ¿sí? entonces producto de eso ¿quién toma el poder? porque era una cultura machista no podía haber una reina ¿sí? o sea en la cabeza el líder tenía que ser un hombre y asume al al poder creonte creonte en esta obra vuelve a aparecer creonte que ya lo habíamos visto lo habíamos conocido un poco en 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 edipo ¿recuerdan? bueno creonte acá en antígona tiene un rol muy muy importante yo diría que es un protagonista asume el el poder el reinado creonte el mando creonte y ¿qué es lo primero que dice creonte? a Eteocles que es su sobrino ¿sí? a Eteocles quiero que lo entierren con honores quiero un entierro digno para Eteocles un entierro con honor a Polinices que también era su sobrino quiero que lo dejen insepulto en el campo de batalla que no le den sepultura que no lo entierren que su cuerpo se sepudra que sea devorado por por las aves rapaces que su cuerpo sea devorado por los gusanos ¿por qué? porque es un traidor es un traidor a la patria ¿sí? hizo una guerra contra la patria con el hizo una guerra contra el lugar donde él nació Tebas este es el contexto de la obra ¿qué rol cumple Antígona? no se los voy a decir porque va a tener que leer la obra el objetivo de este pequeño video pequeña clase es como hacer una introducción digamos ¿no? yo estoy seguro que si a los que les gustó Edipo Antígona les va a encantar porque es una obra hermosa muy fuerte muy tiene realmente pasajes frases muy lindos inolvidables este y aquellos que no les gustó la obra bueno paciencia porque hay muchas lecturas y espero y ojalá que la próxima lectura así sea del agrado de ustedes nos vamos a manejar Antígona es un detalle un dato Antígona es la tragedia que más versiones tiene hay cientos pero literalmente más de cien versiones de Antígona hay autores de todo el mundo de todas las épocas imagínense que hacer una obra al ser una obra del siglo V antes de Cristo se han hecho muchas reescrituras de Antígona y hay una versión argentina que se llama Antígona Vélez del autor argentino Leopoldo Marechal que yo más adelante se las voy a dejar también para hacer un trabajo práctico con la obra de Sófocles más que nada para que vean la importancia de esta obra que es realmente un clásico lo explico más que nada porque a veces es aburrido pero es parte de la cultura general chicos es es realmente una obra que no pueden terminar el colegio sin leer Edipo Antígona Don Quijote Martín Fierro son obras que tienen que ver con la cultura mundial digamos bueno ¿cómo nos vamos a manejar? van a leer Antígona en esta semana les pido que la lean de forma entera para el martes que viene van a ver que es breve la van a poder leer sin problemas cual cosa me preguntan pero el plan de trabajo es el siguiente esta semana lee la Antígona mañana no voy a subir video nada el viernes si voy a subir una clase pero para retomar algunos contenidos de lengua que tienen que ver con el análisis sintáctico más que nada para que eso no quede en el olvido porque si no va a costar mucho después volver a retomar el tiempo digamos así que el viernes voy a dejar una clase también sencilla breve sobre análisis sintáctico sobre lengua y ya la semana que viene si voy a dejar trabajos prácticos sobre Antígona y sobre Edipo así que esa es la tarea leer Antígona en la semana y en el foro en este en el foro de este video les les pido me encantaría como han hecho muchos no todos lamentablemente pero me vayan comentando que les viene como les está yendo con la lectura que tal la obra si les está gustando si les parece interesante si les gusta más que Edipo menos que Edipo bueno gracias por su atención lean y frente a cualquier duda me preguntan cuídense muchos y cuídense mucho quise decir y bueno el viernes subo material sobre un contenido de lengua sí bueno adiós buena semana no no